En esta ocasión visitamos la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán para conocer el sazón de la senaduría del Mercadito Alcázar, el sazón original. Sí, ese negocio lo empezó mi mamá fue en 1960. Estábamos ubicadas en otra área, lo que es en el Mercadito, calle Hidalgo y Galeana. El antiguo Mercadito, ¿verdad? Sí, y de ahí pues lo seguimos trabajando las hermanas con la tradición y estuvimos trabajando, por ejemplo, yo tengo 40 años trabajando en el negocio y hace ya apenas un año que decidí independizarme y me vine para acá, para esta colonia. Tenemos aquí, acabamos de cumplir un año. La gente ya nos ha estado ubicando y pues la verdad les ha estado gustando mucho el sazón porque en realidad pues es el original, pues el de mi mamá que fue la que empezó. Ella lo empezó como la mi mamá tiene 87 años y de ahí lo fuimos trabajando, éramos siete hermanas y ya di cuenta que yo soy la última de todas. Y aquí se llama el Mercadito Alcázar. Sí, por el Mercadito y como ahí a un lado estaba Cine Alcázar, cuando mi mamá empezó, por eso se le quedó así el Mercadito Alcázar. Pues mire, aquí está siempre el pozole, pozole de puerco y lo que son las costas de cuerita y las gorritas, son lo más tradicional. Ah, pues mire, para los que no nos han encontrado, porque luego nos dicen, se nos cambiaron y no, no las encontramos, estamos aquí en la Colonia Hidalgo por calle Juárez, el número es 2196. Estamos de 1 de la tarde a 11.20 y aquí los esperamos con gusto.